Bueno, le voy a explicar entonces básicamente el código. Para hacer este botón médico, simplemente, obviamente, hubo que crear... Por supuesto, ese botón vamos a encontrarlo en el índex, que es el de inicio, y para el caso en cuestión, yo tengo dentro del índex, pues la UL que me genera el acerca de citas médico, contacto y login pacientes, es decir, esta sección tal cual, y este botón médico, simplemente lo que he hecho es que lo creé fuera del UL y creé un hipervínculo, una class, una Blink, TextLite, lo vinculé con una modal, lo vinculé a formulario login médico, utilicé el botón Bperson Rolodex y el hipervínculo médico. Y todo eso simplemente está dentro de la barra, dentro de la NAP. Repito, este botón lo dejé por fuera, lo dejé por fuera del UL. Este UL tiene los Lee que corresponden a este lado izquierdo, y como esto lo necesitaba al lado derecho, absolutamente para hacer las cosas sencillas, hice una class fuera del UL y le dije a la class que fuera NAP link. Para que me saliera el texto en blanco, simplemente TextLite y carga la modal. La modal se llama FRM Login Médico. Entonces, simplemente en la parte final del código, así como hicimos la modal de Login Paciente, copié el médico, lo reciclé en el código y llevé el FDM Login Médico. Luego, este, por supuesto, la valía es por la identificación y por la clave. Voy a mostrarlo. Simplemente clic, me trae esta modal médico, esta imagen como para diferenciar, y aquí me está pidiendo la identificación y la clave como para hacer la diferencia, pues, de la Login Pacientes que me pides el usuario y la clave. Pero, básicamente, es prácticamente el mismo reciclé del código. Dentro de la Login, le agregué una imagencita. Esta es la modal del médico. Y dentro del cuerpo de la modal, en el modal body, le he puesto esta imagen, ingreso médico, con estas propiedades Rounded MX Auto, The Block, Shadow P1, para que me dibuje esta imagen con ese borde y con ese sombreadito que tiene. Y una vez de paso, ahí queda el código. Equivaldría específicamente a este código. Por supuesto, esto del formulario enlaza a validar ingreso médico. Vamos a la app. Vamos a verificar validar ingreso médico. Es el mismo código que ya hemos trabajado con la anterioridad. Voy a aprovechar para trabajar aquí en el Filter Bar. Algo nuevo. Es el Filter Sanitize. Y voy a sanitizar específicamente que me llegue un in, un número entero. Entonces, Filter Sanitize, Number Integer. Y el password si lo voy a dejar en Filter Default. La sanitización, simplemente lo que me está es verificando que el número que me está o lo que me está llegando sea estrictamente un número entero. Lo demás es exactamente igual. Hacemos el Select, ejecutamos la sentencia, obtenemos resultado en un Fetch. Si no nos valida la password que me llega del formulario contra la password que obtengo de la consulta en la base de datos, pues llamo al Index. Y si sí valida, creo las dos variables de sesión que son ID médico y el usuario activo. En este caso, voy a concatenar el nombre del médico y el apellido del médico para imprimirlo y llamo al panel del médico pues para que el panel del médico en efecto me muestre la información de nombre y apellido del médico. Tal cual, voy a mostrar esa primera parte. Vamos a verificar acá en nuestra base de datos. Yo tengo en la base de datos en médico. Tengo un paciente o médico, perdón, que es el 6, Luis Fernando Pérez y ese sí tiene la password encriptada. Aquí supuestamente las password o la creación de las claves de médicos las hace el administrador del sistema. Cuando los médicos se registran o empiezan a trabajar en el hospital pues el administrador les crea su password y se las asigna. Posteriormente haremos el formulario de cambio de claves para que el mismo médico conja la clave que le asignó el administrador y la cambie a una clave de gusto. Pero para agilizar el desarrollo y el ejemplo práctico yo ya le coloqué una password con hatching. la password es 654321 y el usuario del médico o su cédula pues en este caso sería la cédula 6. Simplemente es un ejemplo. Entonces identificación sería 6 y la clave para ingresar dentro del panel médicos y en efecto nos ingresa y nos carga cargando pues el formulario que corresponde.